Estamos ahora en el Parque de las Conferencias. ¿Por qué se llama el Parque de las Conferencias? Porque aquí, cuando la nación estaba en guerra, vinieron a esta casa que está en la parte de atrás y ahí todos juntos hablaron para que hubiera ya paz en la nación. El Parque de las Conferencias. Aquí también llegan barcos. Este es un lugar tan intenso que quisiéramos que ustedes lo vieran también. ¿Qué es lo que se llama el Parque de las Conferencias? ¿Qué es lo que se llama el Parque de las Conferencias? ¡Qué piso que fue bien echado! ¡Mira qué belleza! ¡Qué piso! Hemos llegado aquí a donde vienen los barcos. Allá a lo lejos se ve tres barcos se ve a lo lejos. El barco del medio, que es color negro. Es un barco como de carga. El barco como de pasear. Es precioso esto aquí. Oye, en este cielo gris. Este es el barco que se ve a lo lejos. Este es el barco que se ve a lo lejos. Este es el fin de esta semana y ahora alcanzamos a ver a mi izquierda. Esto lo hicieron demasiado. ¿Tanto? ¿Me gustó? ¿Me gustó? Me gustó así. ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? No, 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 no. ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? No, pero tú no ves a lo lejos. No, pero yo no te gusta. ¿Me gustó. Oye, lo lejos. Unas milagras en la noche. Unas milagras en la noche. Tiene un plazo de luz. Un un poco de luz que recibe a los bardos. ¿Me gustó? ¿Te recibe la olla? Sí. ¿Teállas en el baile? Sí. ¿Un poco de luz que recibe en los barcos? ¿Teállas en el baile? ¡Gracias!